Hola, ¿cómo están? Miren, así amanece en mi cocina de un día después de hacerles sus recetas. Es que como acabo muy cansada y pues ya no tengo ganas de estar limpiando todo, pero otro día me levanto bien tempranito a hacerlo. Hoy me levanté bien tempranito a hacer lo que tenía que hacer. Miren, aquí hasta la sal se deshacia ahorita con la humedad. Esta pues esta ya no sirve, esta la voy a poner ahorita ahí en una cubetita con agua para que se deshaga bien. No se alcanza a mirar, pero aquí se le ve, miren cómo escurrí la agüita. Es que esta ya es pura agüita que le está saliendo a la sal. Aquí tengo hasta todas las toallitas, miren, todas mugrosas porque así acaban todas estas y las limpiaderas. Pero bueno, ya voy a empezar porque pues hay que recoger todo esto. Hasta el metate se queda aquí todo enmanzado porque ya al final hago las tortillas y pues ya acabo muy cansado. Ya no me quiero mojar las manos porque a mí así da hasta la chimenea toda encenizada. Pero ya voy a empezar y ya en un ratito más voy a tener todo limpio. Y aquí voy poco a poco aventajando. Ya tengo la chimenea bien talladita y el comal también ya le di una buena limpiadita. Pero le ando aquí poniendo poquito aceite de este y del que uso para la comida para que no se vea muy reseco. Que se vea bonito, que se vea así como fresco, hidratadito. Bueno, para volverse a usar y así no se pone así como con un mojito o algo que se le pone así como algo que se pone como muy seco. Bueno, ya aquí está listo. Y en el metate también ya aquí lo lavé. Ya casi acabo. Pero a este me gusta ponerle una toallita. Nada más me falta este, el más limpio. Bueno, no, no está limpio. Está bien mugroso, por eso ya me voy a lavar. Pero ya casi acabo. Las toallitas también ya las lavé. Ahorita las voy a atender porque está lloviendo y mientras que deje de llover poquito me voy a ir a atenderlas. El comal aquí lo estoy lavando nada más que este se le pone bien. Bien pegada la grasa y lo quemadito. Pero es fácil. Aquí le puse a esta fibra, poquita ceniza. Y aquí lo estoy tallando. Ya lo más pegado se la quito con una piedrita de estas. Estas no rayan. Estas quitan bien todo eso. Se ve que es muy difícil, pero no, no es mucho. Y le busco lo más rasposito y con eso le tallo. Y ahorita nada más lo seco. Bueno, y después que esté bien lavadito, bien enjuagadito con agua y jabón y ya lo alzo. Ya que ando terminando ahora sí de acabar de lavar todo. Ya nada más me faltan aquí las servilletas, las limpiaderas y las toallitas. Estas son las que sube servilletas. Estas son las toallitas que ocupo para secar. Estas son las limpiaderas. Está limpiando todo lo tiznao y en cenizao y todo lo que se chorrea. Ya casi termino de hacer este trabajo. Ya me falta, no vamos a acabar de atender todo esto. Pues muchas gracias por acompañarme y que pasen muy bonito día.